Amigos, les recuerdo que el 25 de septiembre de 1897 nació William Fowler, uno de los grandes escritores estadounidenses y mundialmente conocido por sus novelas de tipo corte experimental. Él ganó el premio Nobel de Literatura en 1949. También escribió relatos, guiones cinematográficos, ensayos y una obra de teatro en esos tres, considerado universalmente como uno de los más importantes creadores de la literatura en los Estados Unidos. De la talla de James Joyce, de Virginia Woolf, Marcel Prost, Kafka y bueno, de esos niveles. Y bueno, su obra, la influencia de su obra se ve reflejada en la literatura de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Les leeré un breve fragmento de uno de sus cuentos que se llama Incendiar Establos. Dice así. 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 Dice. 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 ¿Por qué se llama Cuencialista. ¿Por qué? Dice así. 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 gracias